¡Suscríbete al canal! 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 Así como los chicos del Matter Purísima presentaron su proyecto, vos también podés hacer lo mismo con tu cole. Dale, ¿qué esperas para participar del programa? Todos pueden participar mostrándolo aprendido en cualquier área, en ciencias, lengua, matemática, artes... Mandanos un mail con tu idea y nosotros vamos al cole y después lo mostramos en el programa. ¿Y sabés qué? ¡Esperamos contar con todos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tatitos! En el mundo de tatitos vamos todos a cantar con los grandes y chiquitos por un mundo de amistad. Con amigos vamos a acampar todos juntos vamos a disfrutar nuestra casa libre bajo el sol llenos de alegría y emoción nuestros mares vamos a cuidar son de todos para disfrutar vienen las ballenas hacia ti son amigas, déjalas vivir tíralos bailar libres bajo el sol déjalos nadar déjalos vivir ¿Qué le dirías a tu papá en el Día del Padre? Muy feliz día, que lo quiero mucho y es muy bueno conmigo y mi hermano es muy especial que paso un muy feliz día, que lo quiero mucho me trata muy bien a mí y a mis hermanas que lo quiero mucho un feliz día, que la pase bien y que me ayude a mí a mi hermano y a mi hermana que la pase muy bien en su día yo le quiero agradecer a mi papá y feliz día porque él siempre ha cuidado de mí siempre cuando estoy enfermo me duele la panza todo, él siempre ha venido y ha hecho un esfuerzo muy grande para cuidarme gracias papá feliz día feliz día papá pero necesito que estés un poco más tiempo conmigo y deseo que tengas un muy feliz día papi, te quiero mucho gracias por apoyarme en todo lo que quiero hacer feliz día del padre ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!